¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos se crea un airbag delantero que mejora la protección lateral entre los ocupantes y bueno, este avanzado airbag va a ser instalado en 19 modelos de autos a lo largo de este año 2020 y bueno, vamos a mencionarlo a continuación bueno, si hay un componente básico para la seguridad pasiva, ese es obviamente el airbag o como se le conoce en español como bolsa de aire cuya evolución en el último año siempre fue constante en esta ocasión la compañía Autolive ha desarrollado un específico para la protección lateral de los ocupantes de un auto en concreto para las plazas delanteras, su objetivo es minimizar posibles lesiones en caso de un impacto lateral bueno, para su desarrollo se ha tenido cuidado especial en la protección de la cabeza de los pasajeros de un auto dado que es una de las zonas de cuerpo que más lesiones sufre en caso de una colisión además estas suelen ser muy graves y sus consecuencias permanecen incluso a largo plazo para una víctima bueno, eso también podría incluso causar la muerte bueno, en este tipo de colisiones laterales el pasajero se puede golpear con el interior del vehículo o con el otro ocupante sufriendo así lesiones tanto en la cabeza como también en el pecho además este tipo de impactos son bastante habituales y de hecho ya son valorados por la división la división europea de NCAP bueno, y además, bueno, quizás eso se podría replicar acá en América Latina y bueno, y eso es precisamente desde el pasado 1 de enero para su clasificación de seguridad este nuevo airbag se llama Autolive Front Center y está montado entre los dos asientos delanteros en caso de impacto se despliega en el espacio que hay entre el conductor y el acompañante del otro asiento delantero con el fin de proporcionar protección para ambos y evitar lo menos por lo menos disminuir el riesgo de traumatismo tanto en la cabeza como en el hombro y en el pecho bueno, como dice el vicepresidente de desarrollo de Autolive, Scott Dersheim la investigación indica que el nuevo airbag Front Center puede reducir las lesiones causadas por los pasajeros que chocan entre sí hasta un 80% o sea, no hay nadie en el asiento del pasajero delantero el airbag ofrecerá una protección mejorada al conductor contra una colisión de lado lejano es una innovación tecnológica que subraya el compromiso Autolive de salvar vidas y prevenir lesiones en las carreteras de todo el mundo bueno, como sabemos, como yo ya le mencioné al principio el Autolive Front Center Airbag va a ser introducido en 19 modelos de vehículos para este año 2020 y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao